Así lo quise hacer, quise tener ese detalle con ella. Oiga, este fin de semana, ¡ay, qué increíble estuvo! Se casó Sofía Castro, qué belleza que va. Hermosa. El vestido, no, qué cosa. Y Pablo Bernot en una ceremonia hermosa. Vean quién entregó a la flamante novia. Sofí, de verdad, felicidades. Felicidades. No hay fecha que no se cumpla. Este fin de semana, Sofía Castro le dio el sí por la vía civil a Pablo Bernot en una ceremonia íntima en la que ambos se dieron tiempo de dar unas breves palabras a la prensa con quienes compartieron su felicidad. ¿Qué es eso? Sí. De este lado, un beso de este lado. Atrás. Vamos, estamos muy felices, muy emocionados. Gracias de verdad por venir. Yo los quise hacer parte de esto porque siempre han sido parte de mi vida, de mi carrera. Así que los quería... Yo les dije que cuando me fuera a casar los iba a invitar. Así que así estamos. Y de verdad, muchas gracias. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue que rompiendo la tradición, la novia fue entregada por su mamá, la actriz Angélica Rivera. Sí, mi mamá me llevó hacia el altar legal. Así lo quise hacer, quise tener ese detalle con ella. Y la verdad es que todos como familia estamos muy contentos. Y ver dos invitados de la pareja desearon felicidad a los recién casados. Para los padres, que su hija mayor se case, pues significa mucho cuando hay mucho amor. Entonces, deseo lo mejor a los novios. Emocionados ambos, tanto Angélica como el güero, como mi hermano. Y lo que yo les digo, yo por eso les menciono, la gran noticia es que contrae matrimonio la hija de dos grandes amigos. La verdad, muy bonito, muy emotivo. Creo que es muy bonito celebrar el amor feliz, aparte de ser testigo. Tuve el honor de ser testigo en la boda. Quiero mucho a Sofi, quiero mucho a Pablo y de verdad se lo merecen. Y espero que sean muy, muy, muy felices. Se los deseo de todo corazón. Fabiola Guajardo reveló el especial momento que se vivió al momento que los novios compartieron sus votos matrimoniales. Fue muy, muy lindo el momento donde él también se entregó completamente a los votos y ella también, y fue como muy, muy lindo. La mamá del novio confirmó que en unos meses habrá una ceremonia religiosa en donde el productor José Alberto Castro entregará a su hija. Ay, muy bien, muy contenta. Es que el güero la va a entregar en la iglesia. Sí, una y una. Ella espectacular, mini espectacular. Las tías lloramos. Nos salieron lágrimas. Porque queremos todos muchísimo a mis chófitas. La fiesta fue amenizada por el grupo Matute y también se contó con la presencia de la actriz Hacela Robinson, el hermano del papá de la novia, Fausto Castro, entre otros. Para hoy, Vladimir Pozo. ¡Muchas felicidades! ¡Arriba los novios! ¡Arriba los novios! ¡Qué bebo! Oye, él es un tipazo. Ella también. Hacen una parejaza. ¡Qué hermosa! Se ve divina. Las familias, qué bonitas. A mí me encanta, bueno, al final el civil y los novios que se casen como quieran, ¿no? Pero me encanta el rosa de él. Se ve increíble. Se ve muy precioso. Sí, las familias son muy bonitas. Muy bonitas familias. Las mamás están preciosas. Imagínate, es el civil. Ya sé, tiraron la casa por la... Lo que se viene en la religiosa. Ahí traigo, Sophie, mi vestido, ¿eh? Ya. Para la religiosa. Felicidades. Felicidades, güero. Felicidades. Mucho arroz por aquí les da. Que sean muy felices. Felicidades. 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 Gracias.